qué tal cómo le va con el gusto de siempre les saludamos a través de urbis tv noticias en este martes 23 ya de enero del año 2024 hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted vamos rápidamente a las noticias el titular de la secretaría de gobierno elías y barra torres informó que se ha reforzado la seguridad en el municipio de uruapan tras el incendio de tres lotes de autos en entrevista indicó que la fiscalía estatal investiga este suceso ocurrido en días atrás vamos a estar presentes por ahí en estos días para recabar nosotros lo que nos toca y reforzar la seguridad lo otro la línea si no queremos entorpecer a la fiscalía fue el pasado fin de semana cuando se registró la quema de tres lotes de autos así como balaceras en distintos puntos de uruapan hechos que ya son investigados por las autoridades y que obedecen según las víctimas a la negativa del pago de cuotas a células criminales según muestran algunos vídeos difundidos en redes sociales en urbis tv noticias aida espinosa la secretaría de salud de michoacán exhortó a padres y madres de familia a llevar a sus hijas e hijos menores de 18 meses a su centro de salud más cercano para aplicarles la vacuna hexavalente que los protege contra enfermedades como la difteria, tosferina, tétanos, infecciones por hemofilius influenza tipo b, hepatitis b y poliomelitis el biológico está marcado en la cartilla nacional de salud y debe aplicarse a los 2, 4 y 6 meses de edad y un refuerzo al año y medio es decir 4 vacunas en total en el caso de los infantes que no hayan acudido a tiempo a inmunizarse aún lo pueden solicitar siempre y cuando sean menores de 5 años para solicitarla se debe acudir con la cartilla nacional al centro de salud más cercano clínicas del iste o unidades de medicina familiar del instituto mexicano del seguro social en urbis tv noticias rafael silva el gobernador de michoacán alfredo ramírez bedoya y la titular de la secretaría de educación pública leticia ramírez amaya arrancaron este martes con la entrega de un total de 8 mil plazas a trabajadores educativos este proceso señaló el gobernador concluye en el mes de marzo y de dar seguridad laboral al sector educativo michoacano desde el primer momento de mi administración nos comprometimos a cumplernos y escucharlos así se me encargó a la secretaria de educación y lo estamos cumpliendo nos comprometimos a realizar sus pagos completos y adentro a realizar sus pagos por tarjeta sin intermediarios y analizar los trámites de manera digital sin cuyo trabajo es sin corrupción por su parte la jefa del sector educativo a nivel nacional reconoció la labor docente al ser una de las actividades que más se ha transformado en los últimos años con la reforma a la educación tras la pandemia por no es solo una actividad es una actividad que transforma vidas y es una actividad cotidiana es de todos los días desde temprano hasta la tarde ahí estamos trabajando por formar esas nuevas personas que permitan que este país siga siendo un país libre justo democrático en el evento se entregaron bases a maestros que tenían entre 10 y 40 años de servicio sin lograr justicia laboral por lo que este proceso dará inicio a la entrega de plazas de manera transparente y sin corrupción aseguraron las autoridades en urbis tv noticias rafael silva la titular de la secretaría de educación pública leticia ramírez amaya señaló que aún está en análisis la federalización de la nómina educativa de michoacán en entrevista conjunta con el gobernador alfredo ramírez bedoya la funcionaria federal aseguró que se mantiene el apoyo al estado con la erradicación quincenal de recursos para el pago de salarios a los trabajadores de la educación estamos trabajando en eso para lograrlo pero no pero no dejamos de cubrir el salario de los maestros en tanto el mandatario michoacano insistió que el apoyo es constante del gobierno federal por lo que se ha podido pagar en tiempo y forma las obligaciones patronales hay un apoyo constante del gobierno del presidente lópez obrador cada quincena nos llega a través del u 0 80 parte de esa federalización sin eso no podríamos salir adelante y hemos salido adelante y le hemos cumplido a los maestros ahora se les paga a tiempo se les pagan sus bonos sus prestaciones en tiempo y forma en urbis tv noticias la titular de la secretaría de educación en el estado gabriela molina aguilar aseguró que con la implementación del gobierno digital y la tarjetización de pagos se ha erradicado la corrupción en la dependencia en este sentido refirió que son al menos 50 las denuncias interpuestas por diversos delitos cometidos al interior de la secretaría entre los que destacó la venta de plazas el traslado de docentes sin autorización y el cobro de trámites entre otros si hay una serie de denuncias por muchas cuestiones que recibimos y se les da seguimiento la verdad es que también hay mucha hay miedo pero lo más importante decir hoy que la transparencia y el combate a la corrupción se logra hoy a través de gobierno digital y de una cercanía con el sector educativo molina aguilar indicó que algunas de las denuncias se han resuelto ya en la fiscalía sin precisar el número en urbis tv noticias aida espinosa está usted informado por su atención y preferencia muchas gracias ya lo sabe esto es urbis tv noticias nos vemos y nos escuchamos mañana mismo